Y sobre las causas orgánicas y los factores de riesgo relacionados a los problemas sexuales, nos informamos con el doctor Antonio Balachi. Las causas orgánicas, que son las más frecuentes en la actualidad, más del 80%, se ven en hombres mayores de 40 a 45 años, donde la evolución es lentamente progresiva, es mantenida en el tiempo, con pérdida de las erecciones matinales espontáneas, con escasa respuesta a los medicamentos pro-erectógenos, con pérdida de la erección, con los cambios de posición, y esto es mantenido, como decíamos, en el tiempo, lo que nos da la pauta de que algo hay en el organismo que lentamente va avanzando. Y estas están relacionadas con los factores de riesgo para difusión eréctil, que queremos destacar, que son los mismos factores de riesgo que para las enfermedades cardiovasculares, es decir, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, el estrés, el hábito de fumar, el alcoholismo, después causas neurológicas como lo que se da luego de la cirugía de próstata, la esclerosis múltiple, tenemos todas las causas hormonales, la disminución de la testosterona. Como decíamos, es muy importante tratar la causa porque la difusión eréctil se ha transformado en la actualidad como un marcador centinela precoz de una enfermedad cardiovascular oculta, es decir, que por el menor diámetro de las arterias y porque la erección es un fenómeno que no lo podemos objetivar, aparece antes que un evento cardiovascular mayor, es decir, un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular. La difusión eréctil puede manifestarse o presentarse, como decíamos, de diferentes formas. Puede tener una alteración en lograr la erección o puede manifestarse por un problema en mantener la erección o ambas cosas, o muchas veces la pérdida del deseo sexual porque el paciente está notando que sus erecciones ya no son firmes, le genera la retracción y va perdiendo lentamente el deseo y muchas veces comienza con una eyaculación precoz cuando previamente el paciente era normal. Es muy importante hacer un diagnóstico correcto de las disfunciones sexuales para ver en qué grado poder ver la etiología, el grado de severidad para poder plantear un tratamiento correcto.